Música 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 Esta noche empieza, esta noche empieza, voy a bailar tuya hasta que esto amanezca. Esta noche empieza, esta noche empieza, voy a bailar tuya hasta que esto amanezca. Esta noche empieza, esta noche empieza, voy a bailar tuya hasta que esto amanezca. Música la tuya se fue sana que no acaba el tiempo ay 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 ey que suene la acScript no la tuya se fue sana vamos a bailar hasta las 3 de la mañana ey ya se fue sana he antes de que anda ya despues llito pero de toda la banda caízale a la pachanga que vamos a matarla esto no se acaba si no lo baingas con gana ey ya se fue sana ya se fue ya se fue sana La cumbia santo es sana, con un pa' que baila y chumbia Ay 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 Esta noche fiesta . Voy a bailar . Esta noche fiesta . Voy a bailar . Cómo suena? ! Ya empiecen, siente la presión, la cuña por tus venas con toda esta sensación Venle a balcadón, ponle balcadón, botones colombianas porque ya empezó la acción Ay güey, quieres marcar la estrella, ay güey, quieres bailar la estrella Ay güey, la cuña se ha fuerzado, como acaba el incumpliado Ay güey, la cuña se ha fuerzado, como acaba el incumpliado Esta noche fiesta, esta noche fiesta, voy a bailar tuya hasta que esto amanezca Esta noche fiesta, esta noche fiesta, voy a bailar tuya hasta que esto amanezca Esta noche en fiesta, esta noche en fiesta Voy a bailar con, 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 con. Esta noche en fiesta, esta noche en fiesta Voy a bailar con, 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 con、 con, con, con. La cuña es la fuerza actúa que baila entonces la cuña es la fuerza Hey, que suena el acolón con la tuya San Buessana Vamos a bailar hasta las 6 de la mañana Hey, San Buessana, hey, San Buessana Maidito, pero de toda la banda Gáital a la pachanda, que vamos a matarla Esto no se acabas si no lo bailas con gana Hey, San Buessana, hey, San Buessana ¡Gracias!